Mírales Mírales Que su alma aguantaba Él decidió Que la madre que una vez vida le dio Ahora se la quitará Y el dolor también era su dolor Sin poder ayudar a un hijo que se ahogaba Decidió sin pensar en ley a un Dios Solo una razón su hijo la necesitaba Le acompañó hasta el cielo Que la mano le llevó El dolor amainaba Él la miró Y apretándole la mano sonrió Su vida se apagaba Se la juzgó Y el jurado ni la gente comprendió Lo que ella intentaba No hay compasión La llamaban a asesina Y en prisión Una madre llorando La llamaban a asesina La llamaban a asesina Y en prisión La llamaban a asesina Gracias Gracias.